Contextos, la voz de los protagonistas. Y ya están con nosotros Jorge Saucedo y Ariel Carvajal para hablarnos en esta ocasión sobre el debate de la marihuana. Muchachos, ¿Cómo están? Buenas, buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Pues es un tema bastante polémico, bastante que que desperta bastantes pasiones y yo creo que es un tema que tendemos que buscar tener una postura seria y clara que pareciera que en este tema el gobierno federal si bien ha estado buscando tener esa postura y lo ha hecho en las últimas semanas parecía que todavía no tiene una claridad y esperamos con esta iniciativa que presenta el presidente Enrique Peña Nieto que es un paso de muchos que se tienen que dar en esta materia pues se vaya encauzando. El problema aquí es dejar la prohibición, la represión y buscar pues una forma de que se fortalezca el ejercicio responsable de las personas y pues atender la libertad que es uno de los puntos importantes y velar por los derechos humanos. Así es. Digo y el contexto en el que se desarrolla este tipo de debate pues mueve mucho las conciencias sobre todo los mexicanos porque bueno estamos en una guerra que pareciera que es una guerra fallida contra el narcotráfico, contra esta indebida criminalización este de todo aquello que se considera relacionado con las drogas y la marihuana por eso ha venido a despertar este tipo de de comentarios tanto en contra como a favor y levanta muchas pasiones. Una conclusión simplista también en el tema sería decir que la legalización de la marihuana implica que se acabe la guerra contra el narco y esto no no es verdad como bien lo dice Jorge lo que se necesita es dar un paso hacia lo que muchas sociedades están marcando en Uruguay ya se dio en Estados Unidos en cuatro estados ya está legalizado el uso, la distribución y la producción de marihuana y México tiene que ir en esa línea ¿no? Buscando siempre una mayor protección a la persona pero también garantizando seguridad y sobre todo en un tema que se trata de una sustancia que no es inocua como es la marihuana pues garantizar también medidas de 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 salud de salud pública. Ahora el presidente Peña Nieto anunció recientemente en el foro de las Naciones Unidas contra las adicciones el incremento a veintiocho gramos lo que puede aportar una persona y por allá hacían algunas comparaciones que veintiocho gramos equivaldría a dos cajetillas de cigarros entonces sin embargo sigue la pregunta el consumidor ¿dónde va a comprar esos veintiocho gramos? Sí y es la pregunta que siempre se ha hecho porque pues no es posible que tengas la el derecho de de poder tener veintiocho gramos de marihuana pero la forma en como la consigues sigue siendo ilegal y y queremos dejar y enfatizar que regular no es promover y muchísimo menos incentivar el uso de la marihuana simplemente es que de esta forma pues se necesita también buscar otros tipos de espacios para para regular este tipo de cuestiones y no sólo continuar con una guerra que ha sido un sinsentido que ha sido pues la 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 que ha sido la causa de miles de muertes en nuestro país y que pareciera que no termina y aquí es muy importante dejar en claro y explicar el amparo que otorgó la suprema corte el año pasado al grupo smart este grupo de cinco personas de cuatro personas tres hombres y una mujer que ni son consumidores de marihuana que son padres de familias este personas intelectuales de nuestro país y que decidieron hacer esto principalmente por una cuestión de derechos por una cuestión de buscar y demostrar que méxico en este en estos temas está muy atrasados y cuando la suprema corte decide dar su fallo en o dar su sentencia y amparar a este grupo de de intelectuales lo hace a través de una prueba de proporcionalidad donde dice tienes que cumplir tres aspectos y de unidad necesidad y proporcionalidad al momento de que se cumple con estos la suprema corte de justicia se da cuenta que hay que proteger derechos hay que proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que la persona sea quien decida si desea pues es el uso de la marihuana en sí mismo no otra cosa también es que muchos critican esta iniciativa de ley que presenta Peña Nieto porque la consideran una propuesta este incompleta porque se 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 amplía el uso de la marihuana para fines científicos fines medicinales se amplía la cantidad de portación que pasa de cinco gramos a veintiocho gramos pero lo que no se deja claro y lo que no no hace mención es cómo van a conseguir tanto los científicos tanto los médicos y tanto el consumidor la marihuana si al final de cuentas la compra-venta sigue siendo un asunto pues un delito no es ilegal otra cosa también que se tiene que poner sobre la mesa es que de ser aprobada esta esta reforma a la ley general de salud y al código penal federal entonces estaríamos hablando de que todas las personas que ahorita están siendo están sujetas a un proceso por la posesión de marihuana en cantidades inferiores a veintiocho gramos deberían de ser en todo caso pues liberadas e incluso menciona un artículo que hay dos mil quinientas personas en los centros penitenciarios detenidas o encarceladas por el delito de posesión de marihuana mayor de cinco gramos pero menor de veintiocho gramos por lo tanto de ser aprobada esas personas tenían el derecho a salir en libertad inmediatamente hay muchos aspectos que hay que hay que ver pero yo digo yo en mi opinión me parece que ante la iniciativa del presidente que es un paso los senadores diputados deberían de buscar hacer una regulación eficaz en donde se regule más allá de la simple posesión y y es lo que lo comentan los defensores de de la iniciativa de legalizar la marihuana bueno que prefieres que el estado tenga el control de una sustancia o que el crimen sea el que controla la sustancia y a quien se la suministra y por ejemplo los expertos en la materia dicen que pues lógicamente es preferible saber quién te vende la marihuana dónde la venden y tener estos clubes de de cannabis donde tú sabes que está regulada que se encuentra en un lugar específico a no saber ni quién te está vendiendo y principalmente que cuando te enfrentas a consumir otro tipo de drogas es porque tu dealer el que te las está vendiendo te está ofreciendo un mercado mayor al de la marihuana y decides consumir otro tipo de cuestiones y aquí es y es lo que la suprema corte de justicia y todos los que que buscan que realmente se elegir en esta materia es ese derecho a la personalidad al desarrollo de la personalidad y que tú seas quien decide eso no porque hay otras opiniones la misma iglesia católica ha dado su postura en este tema y dice que hay que regular en cuestión de la marihuana en cuestión medicinal no en esta parte terapéutica si el mismo cardenal Norberto Rivera ha declarado que él ha usado marihuana para para algunas enfermedades que tiene él entonces es un tema muy importante y dejar de lado esos tabúes esas pues cuestiones conservadoras yo puedo decir que yo soy una persona conservadora pero que así mismo creo que es importante legislar en esta materia porque es una cosa que nos está costando no sólo cuestiones económicas sino vidas a lo largo de casi 12 años y cuál es la postura de ustedes la postura digamos como jóvenes de toda esta problemática de los diversos puntos de vista que escuchamos o que vemos del presidente de los diputados de los senadores de los organismos de de que atienden a los jóvenes con este tipo de adicciones de los centros de orientación juvenil etcétera cuál es su postura al respecto si mira Ariel como jóvenes no puedo negar la realidad ni el contexto en el que estamos la realidad es que la marihuana se convierte cada vez una sustancia que circula más por los jóvenes como lo es el tabaco y el alcohol y ante esto yo me nos planteamos y nos hacemos el cuestionamiento bueno ahorita a quién tenemos o a quién tienen que acudir los jóvenes para conseguir estas sustancias pues con el criminal no con el narcomenudista que está relacionado con el crimen organizado esto es lo que nosotros queremos dejar claro y decir bueno si ya está la la el consumo de marihuana y para nada queremos incentivar el mismo pero que sería mejor que el estado estableciera mejor una serie de regulaciones que se establecieran como lo mismo que se hace en alcohol edades límites para consumir que se ven déjame interrumpirte pero pero realmente se cumple todas esas limitaciones que el estado y entonces le vas a dejar al estado que realmente lo haga y y la corrupción donde la vas a dejar y y todo esto que nos viene pues doliendo como país donde lo vas a dejar correcto y y es por lo mismo también que se exigen una una propuesta eficaz y que se dé respuesta de manera eficiente como lo mencionó peña nieto ante esa iniciativa da una propuesta pero incompleta lo que se debe hacer es es que es difícil es difícil y la problemática que envuelve este tipo de sustancias es complicada incluso con el tabaco y con el alcohol vemos que incluso hay normas de regulación y no se cumple sin embargo aquí también lo que lo lo que se cuestiona es bueno al final de cuentas este allá está habiendo un contacto directo entre criminales y el consumidor de marihuana eso es eso tampoco eso también es innegable entonces de pasar a tener un control al estado a que lo tenga el crimen pues es mucho más fácil empezar a regular a través del estado que a través de personas ajenas a él no sé se me hace es una problemática sumamente delicado complicado como cualquier cosa pero cualquier cuestión que se plantea en méxico no digo es y bueno yo lo yo lo veo de una forma y lo comentaba por ejemplo fernando bela usarán que tú que preferirías que tu hijo saber dónde tu hijo compra la marihuana y saber que la está comprando en la esquina con tu vecino con alguien que conoces o no saber con quién la está comprando y con qué puede ser uno de los narcotraficantes más famosos e importantes de nuestro país es una cuestión muy difícil que tiene muchos puntos que analizar pero yo creo que el gobierno no puede quedarse atrás y seguir con esta visión conservadora es una cuestión que pues hay un problema muy grande en nuestro país es la corrupción y la corrupción ha alcanzado niveles en muchos sentidos y posiblemente lo alcance en este tema pero creo que es un duro un golpe muy duro para para el crimen organizado porque la ONU nos dice que el el crimen organizado recibe 2.1 billones de dólares al año que es 3.6 por ciento del PIB mundial entonces quitarles esta parte de la marihuana y sus ingresos es un golpe que también beneficiaría en muchos sentidos al estado y le permitiría hacer campañas de prevención educación seguridad brindar lo que posiblemente no se ha hecho porque ustedes confían en el estado ustedes creen en el estado como como regulador de este tipo de actividad digo es mejor que dejar el control de una actividad al estado confía hay muchos habría muchas cuestiones y ahorita al estado siempre se le va a criticar de alguna u otra manera pero en ese tipo de la pregunta es muy clara Ariel jorge confía en el estado o sea confiar más en el estado que regule la marihuana a los narcotráficos por ejemplo confían en el estado pues en el estado como tal pues yo no podría confiar por todo lo que ha sucedido y por las cuestiones que están pasando actualmente pero yo creo que del mal como el el principio del doble efecto en ética no claro la doble la doble moral pero pero creo que si es una tarea una tarea del estado el regular este tipo de cuestiones porque pues queremos evitar que sigan pasando sucesos como ayotzinapa tlatlaya que son parte del mismo crimen organizado que son parte de quienes se dedican a vender este tipo de drogas gerardo radio escucha se comunica y tiene una pregunta para ustedes cuánto nos costará a los ciudadanos atender a tanto adicto no a la legalización somos más los que no queremos al a los que sí es lo que dice gerardo correcto y fíjate este es otro argumento que tienen muy muy algunas personas que están en contra de que piensan que al momento regular de legalizar la marihuana méxico se ha convertido en un país de adictos y de marihuanos la experiencia internacional nos ha indicado que no que los que consumen marihuana siguen siendo los mismos que lo hacían antes o incluso ya con campañas de concientización los consumen disminuyen uruguay legalizó la la producción venta distribución de marihuana en dos mil trece y ha transitado de una manera pues bastante normal no no uruguay no sea civilizada ahorita volteamos a ver uruguay y no es un país de adictos ni de marihuanos lo que hay que hacer aquí es al igual que con el tabaco y el alcohol hacer campañas de concientización y al final de cuentas va a consumir quien le guste y quien lo quiera consumir eso también va incluido dentro del derecho a la libertad de la personalidad y a lo que la suprema corte justicia de la nación este falló a favor de aquel grupo de del smart y también recordar que anteriormente hace unos años con el tabaco veíamos anuncios en la televisión no había campañas de concientización y ahora lo que hizo el gobierno fue quitar todos los anuncios de los cigarros de las campañas de tabaco y subió los impuestos entonces también le estás dando un golpe fuerte al consumidor porque al momento de aumentarle el costo de de su vicio este pues lo lo va tratando de hacer de manera mesurada y así mismo el estado de alguna forma puede hacer campañas de concientización de verdad tú crees que porque los cigarros cuesten más se consumen menos la gente no deja de fumar pero a ver y las estadísticas nos dicen que ha bajado el número de consumidores de tabaco al hacer este tipo de campañas y aumentar los impuestos al final de cuentas si el si el estado mexicano en algún momento adoptara el mercado de la marihuana tendría también otra fuente de ingresos digo económicamente también representaría otra fuente de ingresos que dichos ingresos este podrían emplearse en campañas de concientización incluso grabarlos de alguna de alguna manera y se ha dicho también que parte de estos ingresos si se legalizara la marihuana podrían ir al fondo de de las víctimas de desaparición por parte del estado que es un fondo que se ha quedado en el olvido y que pues parte de ello parte también de las drogas no esta es la riqueza del contexto de los jóvenes escuchar las posturas de los jóvenes que no necesariamente este empatamos con ellas o yo te puedo decir marcela que yo no tomo yo no fumo y pues también hasta ahorita no he probado ninguna droga pero creo que es importante el tener una una respuesta a este tipo de de situaciones y realidades que tenemos en nuestro país ustedes como jóvenes no les da miedo que se regularice el uso de la marihuana no para no para no ustedes al contrario ustedes quisieron yo creo que ahí parte este este principio que hace la suprema corte que es el libre desarrollo de la personalidad y que la persona decida y sea quien sea capaz de tomar las decisiones buenas malas correctas o incorrectas que ahí está yo creo que ahí empezaría este la discusión para hablar de libertad se necesitaría una serie de circunstancias y una serie de elementos que le permitieran al sujeto tener un criterio maduro y a la altura de lo que significa esto ustedes creen que esto sucede en el país es decir si estamos hablando de 50 millones de pobres que no tienen alternativa ni oportunidades de movilidad social ustedes creen que estamos hablando de libertad de libertad como para elegir y decir esto me conviene y esto no me conviene yo el el tema este de libertad es tiene que garantizarlo el estado no lo hace eso es una eso es una es una verdad pero no por el hecho de que existan otros problemas no se deben atacar los que los que se los que se presentan y se pueden atacar lo mismo pasaba con el alcohol y el prohibicionismo del siglo pasado al final el alcohol se vende en un horario determinado y no vamos en las calles a gente alcoholizada todo el día al final de cuentas cada quien consume lo que quiere consumir lo mismo pasaría con la marihuana hay comentarios del auditorio la señora madero dice ese muchacho es de este país parece que no conoce al gobierno cómo vamos a controlar el uso de la marihuana manejado por el gobierno cómo es posible que aumenten a tantos gramos por persona vamos a tener a todos drogados por todos lados el olor a hierba en todos los restaurantes que bárbaro y este joven lo dice tan facilito pero también gustavo rojas se comunica y dice felicito a los jóvenes porque tengan una postura y la defiendan los argumentos que dicen son contundentes también tenemos este otro comentario al respecto bueno gerardo dice pregunta para los jóvenes ellos consumen marihuana pues ya lo contestó jorge y son algunos de los comentarios ya son las 10 de la mañana con un minuto tiempo de despedirnos jorge ariel gracias por su participación súper polémico el tema continuamos con él claro muchas gracias 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 Gracias.